Buenas tardes y enhorabuena por la victoria. ¿Qué falta hacía que el equipo volviera a la santa del triunfo y además de la manera que ha sido con esos dos goles tú y dándole la vuelta? Buenas tardes, muchísimas gracias. Sí, la verdad que los dos últimos partidos en casa creo que nos hemos merecido mucho más. Merecíamos ahora mismo tener más puntos, pero bueno, al final es el fútbol y sí, sí, como tú dices, necesitábamos cuanto antes llegar otra vez al triunfo. Lo hemos conseguido ante un gran rival y bueno, la verdad que muy contento de poder ayudar al equipo. El éxito está en la definición y vaya definición de los dos goles. Sí, bueno, he visto que el portero salía y bueno, he decidido definir de diferente manera, pero bueno, lo más importante son los tres puntos, ayudar al equipo y siempre, ya te digo, al máximo ayudar al equipo, que es lo más importante. De la manera que estaba jugando el equipo, no era normal que el equipo se tuviera que ir de vacío de este estadio. Sí, bueno, al final nosotros tenemos una idea de juego muy clara, nos está saliendo muy bien, tenemos unos grandes jugadores y la verdad que siempre competimos hasta el final, que al final luchamos por un objetivo y al final sabemos que en una liga tan complicada necesitamos competir al máximo cada partido. El primero es un jugador de Álvaro, el segundo es un jugador de Manu, pero hay que hacer las definiciones que yo creo que prácticamente han sido perfectas. Sí, bueno, y al final también el mérito es de todo el equipo, de los compañeros que me han dado el balón en las mejores condiciones, pero como he dicho antes, al final lo más importante es ayudar al equipo, llevar los tres puntos para casa, que es lo más importante. Volvéis al playoff, en la tercera posición, esto evidentemente es anecdótico, pero siempre gusta ver al alba ahí arriba. Hombre, está claro, al final siempre gusta ver a tu equipo estando arriba, pero bueno, nosotros primero luchamos por un objetivo claro y a partir de ahí, si hay que soñar, se soñará. Qué bonita esa imagen al final del partido, Dubá, haciéndonos esa foto con los más de 500 aficionados que se han desplazado esta botella. Sí, sí, la verdad que es un placer venir a jugar fuera y saber que es como que juegas en casa por la gente que viene, darle las gracias por el desplazamiento, por apoyarnos siempre en las buenas y en las malas y bueno, que seguiremos luchando. El éxito es colectivo, pero que Dubá cabe que esto da fuerzas a un delantero. Sí, sí, está claro, al final los goles siempre dan confianza a un jugador, pero bueno, vuelvo a repetirme que lo importante son los tres puntos del equipo, ayudar al equipo y si se puede ayudar cada partido con goles, pues mejor. ¿Te gusta el titular de un pingüino revolucionale ganés o no? Sí, está bien. Gracias.